No lo has de, no lo has de, no lo has de, no lo has de nada, no lo has de nada, aunque me haces mal, te quiero a la, mi corazón, está yo, no lo has de nada, y lo que te crees, eso es muy normal, a los días, estás tanto al amor, y no lo vi, yo no he estado así, no lo has de nada, y lo que te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar, todas las ilusiones de vagabundas, que te dejan alcanzar, y no verás, que lo que yo te ofrezco, es arroa incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches, y no verás, que nunca tiene final, te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. No lo has de nada, no lo has de nada, me haces mal, te quiero a la, mi corazón, está yo, por favor, y lo que te crees, que esto es muy normal, Y tú te vas acostumbrado, tú estás tanto al amor, y no lo vi, yo nunca he estado así, y de casualidad, te voy llorando un poco, que yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar, todas las ilusiones de vagabundas, que te dejan alcanzar, y no verás, que lo que yo te ofrezco, es arroa incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar, y tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches, y de historias, que nunca tiene final, te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Y tú te vas jugando a enamorar, 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 y enamorar en realidad por la noche se ha hecho historias que nunca tienen final te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar claro que sí quedó mucho suficiente para mí así es